Rich, el futurístico, el toy, un poquito de amor, un sentimiento, una composición. He soñado todo este tiempo con su amor. ¿Cómo hago para robarle su corazón? Es algo que pienso y me vivo el momento de hacerlo. Me viviré par de momentos en el tiempo, consumiré de su cuerpo no en mis sueños. Porque con usted ya no tengo pesadilla, usted es mi cura, usted es mi pastilla. En mi sueño escucho voces que me dicen, usted me quiere y sanará mis cicatrices. Presucirá mi tristeza con la riqueza, en el mundo de mi sueño no existe pobreza. Pero sueños, sueños son, y tengo que vivir mi realidad. Solo soñando de la oscuridad, al despertar veo mi soledad. Pero sueños, sueños son, y tengo que vivir mi realidad. Solo soñando de la oscuridad, al despertar veo mi soledad. He soñado todo este tiempo con su amor. Tu amor, luziste a mi lado, tu sueño alcanzado y anhelado. ¿Cómo hago para robarle su corazón? Es algo que pienso y me vivo el momento de hacerlo. Me encuentro vacío, no estoy bendecido. Buscando buen sueño, todavía no he cumplido. Tengo amanecido, soñando hasta despierto. Trato de deleitarme pensando en que la tengo. No me sostengo, vivo de este sueño. Tratando de alcanzar el amor en el intento. Ay, pobre de mía, no tengo pasatiempo. Vivo como un niño en su fantasía. Pero sueños, sueños son, y tengo que vivir mi realidad. Solo soñando de la oscuridad, al despertar veo mi soledad. He soñado todo este tiempo con su amor. Tu amor, luziste a mi lado, tu sueño alcanzado y anhelado. ¿Cómo hago para robarle su corazón? Es algo que pienso y me vivo el momento de hacerlo. He soñado todo este tiempo con su amor. Es algo que pienso y me vivo el momento de hacerlo. Es algo que pienso y me vivo el momento de hacerlo. Es algo que pienso y me vivo el momento de hacerlo.